Mujeres Asesinas 2 es presentado por Nextel Fue mi culpa Nidia Bates presentada No, no, Laura, yo contesto ¿Qué te pasa? ¿Quién era? Estaba equivocada, ¿verdad? ¿Por qué lo defiendes? Tu papá me engaña con otra mujer, lo sé Porque tenía que castigarlo Traición Tiene otra mujer Y tiene otra hija Te voy a matar Presentimiento ¡Vete a tu cuarto! No, 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 no Tu culpa Tú te vas a morir Se volvió loca Su realidad está fragmentada Conjución ¿No que no estabas? Me gusta que me comientan Jorge, mi marido Jorge es mi papá ¡Te largas! ¡Otra vez por lo mismo! ¿De dónde vas tan tarde? A buscarlo Cometiste un crimen Y yo necesito saber cómo fue Laura confundida ¡No me digas loca! ¡Estás loca! ¡No me digas loca! Mujeres Asesinas 2 ¡No me digas loca! ¡No me diga vielleichtos! ¡No me digas loca! ¡No me digas loca! Sube de la mujer Y yo necesito ir Y yo necesito ir Gracias por ver el video